D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar, una diva virtual Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer pionica ¿Qué? ¿Qué? ¿Odna? 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 ¿Ostalas? ¿Qué? ¿Qué? Nes o === ¿Ten un Dunno por la carcinera Exactly ¿Tienes de habla? ¿No no 운동? No te voy a hacer No te voy a showsos No te voy a defender ¡No te voy a dar el fin! ¡No te voy a dar citar 2000! ¡No te voy ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!